Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino On Air Christian Music Hits. Como esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad, quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración, y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable, eres tú. Dios eterno, nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Quiero siempre contemplar. Quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración, y mi eterna canción. Todo en mi interior es cautivado por tu amor Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador Si Dios te exaltamos, tú eres digno, tú eres digno de recibir toda la gloria Aleluya 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 Si cantamos Aleluya 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 Toda gloria Aleluya Al Cordero de Dios Aleluya Por siempre Aleluya 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 Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Aleluya 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 Por siempre, por siempre Aleluya Cantaremos a ti Aleluya Precioso Dios Aleluya Solo tú eres digno Aleluya Digno de suprema alabanza Aleluya 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 Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi salvador Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi salvador Aleluya Cantamos Aleluya Por siempre al Rey Aleluya Al que vive por los siglos Aleluya Jesús el Rey Aleluya Toda gloria y toda honra Aleluya Al que vive por siempre Aleluya Cantamos a Jesús Aleluya 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 Rey de Reyes Aleluya Señor de Señores Aleluya 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 Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Restaura mi ser y hazme vivir una vez más. Yo te lo ruego una vez más sentirte Jesús. Oh alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser y hazme de nuevo ¿Dónde te has ido? Te extraño mi amado, mi lengua se seca de tanto gemir. Dile como un niño, como un niño, dependo de ti. Restaura mi ser y hazme vivir. Canta iglesia. Una vez más, yo te lo ruego una vez más sentirte Jesús. Oh alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser y hazme de nuevo. Una vez más, yo te lo ruego una vez más sentirte Jesús. Oh alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser y hazme de nuevo. Una vez más, yo te lo ruego una vez más. Más delante de ti, te anhelo rey, te anhelo Dios. Tu presencia en mi vida, tu presencia en mi ser. Una vez más, yo te anhelo rey, te anhelo Dios. Una vez más, yo te lo ruego una vez más. Una vez más. Vamos iglesia, dile una vez más Dios. Mi corazón está sediento de ti. Mi alma te anhela Dios. Dios, mi alma te desearé. Una vez más, yo te lo ruego una vez más sentirte Jesús. Oh alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser y hazme de nuevo. Una vez más, yo te lo ruego una vez más sentirte Jesús. Oh alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser y hazme de nuevo. Una vez más, una vez más sentir tu mano en mí, el abrazo al Padre una vez más en mí. sentir tus caricias Dios, tú nunca me has dejado. Te amo rey, te amo Dios, te amo Dios. Una vez más, yo te lo ruego una vez más sentirte Jesús. Oh alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser y hazme de nuevo. Una vez más, yo te lo ruego una vez más, yo te lo ruego una vez más sentirte Jesús. Oh alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser y hazme de nuevo. Es el deseo de nuestra vida Señor, sentirte una vez más Dios. Amén. Dale ese aplauso a Él por favor. Amén. 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 Cuando hay lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame Señor. Y Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame Señor. Manda la ayuda, el rocío de tu amor. Llenando las vidas de tu pueblo hoy Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Visita hoy mi vida, cámbiame Señor. Y Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Llenando las vidas de tu pueblo hoy Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. 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 Manda la lluvia, el reed magneto. Manda la lluvia, el rocío de tuarten. El Señor, el Señor, el Señor, el Señor. Dios manda a Dios, derrama de tu Espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáura el Señor, el cielo es aquí, y sólo con toda convicción, diríselo fuerte, y Dios manda a Dios, derrama de tu Espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáura el Señor. Señor queremos ver tu gloria, tenemos sed de tu presencia, queremos paz de ti Jesús, paz de ti. Yo quiero ver tu gloria, Más de tu presencia, Me rindo a tus pies, en adoración, Manifiestate, sé que estás aquí, respiro hoy tu paz, Mi alma gime, abrázame, háblame Señor, toma el control. Gloria, yo quiero ver tu gloria, Santo Espíritu de Dios, En mi aquí dispuesto estoy, Ven y lléname de rama de tu unción. Gloria, yo quiero ver tu gloria, Gloria, yo quiero ver tu gloria, Yo quiero ver tu gloria, Más de tu presencia, Me rindo a tus pies, en adoración, Manifiestate, sé que estás aquí, Respiro hoy tu paz, Respiro hoy tu paz, Mi alma gime, abrázame, Abrázame, Háblame Señor, Toma el control. Gloria, Gloria, yo quiero ver tu gloria, Santo Espíritu de Dios, En mi aquí dispuesto estoy, Ven y lléname de rama de tu unción, Ven y lléname de rama de tu unción, Dígate, Gloria, Yo quiero ver tu gloria, Santo Espíritu de Dios, Santo Espíritu de Dios, En mi aquí dispuesto estoy, Ven y lléname de rama de tu unción, Y cantamos, Más de ti, Más de ti, Dilo, Más de ti, 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 Todo lo que anhelo, Más de ti, Es tu presencia, Más de ti Señor, Más de ti, Más de ti, Más de ti, O Cnama, Pídelo, Pídelo más, Más de ti, Señor queremos más, Más de ti, Más de tu presencia, Más de ti, Queremos ver tu luz, Más de ti, Gloria, Gloria, yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios, en mi aquí dispuesto estoy Ven y lléame de rama de tu unción Gloria, yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios, en mi aquí dispuesto estoy Ven y lléame de rama de tu unción Más de ti, más de ti Más de ti, más de ti Más de ti Más de ti Más de ti, Señor Más de ti Más de ti Más de ti Más de ti, Jesús Más de ti, Espíritu Más de ti 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 Amén A tus pies arde mi corazón A tus pies entrego lo que soy Ese lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies arde mi corazón A tus pies te entrego lo que soy Ese lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, me levantaste Más grande que estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Y aquí permaneceré Mostrado a tus pies Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Estar a tus pies Estar a tus pies Estar a tus pies Quieres los cielos y me levantas Todo entrego a ti Me rido a tus pies Señor No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies Más grande que estar a tus pies A tus pies arde mi corazón A tus pies entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste He decidido que la duda y la tormenta No podrá apagar la ilusión Y el soñar del más allá Aunque tardare tu respuesta Y no vea más el sol Jamás yo dejaré De creer en tu poder Mi confianza está en ti Jesús Un nuevo amanecer Encuentro en ti Y comprobado que eres fiel Nunca cambias Nunca fallas A pesar de el silencio Tú sigues siendo Dios Tú sigues siendo Dios Con tu abrigo me has cubierto Con tu mano me sostienes Eres la fuerza que me alienta Y en ti Y en ti esperaré Mi confianza está en ti Jesús Un nuevo amanecer Encuentro en ti Creo en ti Creo en ti En tu amor Sé que nunca Me avergüenzas Tu mirada Sobre mí Eres el dueño De mi vida Jamás yo dejaré De creer en ti Y comprobado que eres fiel Tú nunca cambias Nunca fallas A pesar de el silencio Tú sigues siendo Dios Con tu abrigo me has cubierto Y con tu mano Y con tu mano me sostienes Y eres la fuerza que me alienta Y en ti esperaré Mi confianza está en ti Jesús Nuevo amanecer Encuentro en ti Y yo creo en ti En tu amor Sé que nunca Me avergüenzas Tu mirada Sobre mí Eres el dueño El dueño De mi vida Amás yo dejaré De creer En ti Y yo creo en ti En tu amor Sé que nunca Me avergüenzas Tu mirada Sobre mí Eres el dueño El dueño De mi vida Amás yo dejaré De creer En ti Señor en ti confiamos Creemos a tu palabra Dios En tu amor Y creo en ti Y en tu amor Sé que nunca Me avergüenzas Tu mirada Sobre mí Eres el dueño de mi vida, jamás yo dejaré de creer en ti Y creo en ti, en tu amor, sé que nunca me avergonzas Tu mirada sobre mí, eres el dueño, dueño, dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti Jamás yo dejaré de creer en ti Jamás yo dejaré de creer en ti Alguien es libre, libre, libre Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo, el Rey está aquí Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo, el Rey está aquí Alguien quiere darle la bienvenida al Rey del Rey Alguien quiere darle la bienvenida al Rey del Rey Alguien quiere darle la bienvenida al Rey Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo, el Rey está aquí ¡Alguien le adora saltar! ¡Alguien está alegre! Esta noche queremos honrar A unos hombres de Dios Que nos enseñaron a adorar Cantaban canciones muy hermosas Y las vamos a recordar ¿Alguien alguna vez cantó esta canción? Reconozco que te necesito Jesús Hoy vengo a ti Con mi corazón en manos Sé que solo Tú puedes Saciarlos Si tan solo Tu mano me tocará Hoy vengo a ti Con mi corazón en manos Sé que solo Tú puedes saciarlo Si tan solo Tu mano me tocará Tú eres refugio Con mi corazón en manos Maestro Sin dejar Sin dejar Sin dejar Sin dejar huellas Él tocará Él tocará tu vida Oh, dile maestro Toca Jesús Tú Tú eres refugio Dios 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 Consuelas mi alma Mi alma Hoy en tus brazos Dios Yo quiero morar Dile maestro Dile maestro Tocame 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 ¡Suscríbete al canal!